La tierra era la más común, dijo... ...no, no, 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 no... No es hombre de la raza, porque le dijo... ...oh, very nice, you are the great commission, el señor de la ciudad. Y por los ojos le dije en inglés lo único que sabía. Dispensis is red. No, 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 no... Por los años de ese, por decir que el nazista es rojo, casi me diga a mi blanco... ...y me la he salgado hasta acá hasta que le conceden la luz del nazismo de esa misma, porque la enterinanza que mire, pues lo orientada es a esos aspectos más positivos, más prácticos y más resistidores, para que ni enseñe a los muchachos de decir que hiciera el cuchillo, porque no tenemos el poder de decir que le diéficitadito y para que no entienda. Oiga, usáis de la Martina, ¿para cuándo? ...cuarenta revoluciones en marcha. ...esta mañana he recibido... ...y yo no he recibido, yo he recibido esto, oye... Los revolucionarios del Oeste sanó de las seis familias y los invitarán a concurrir a la revolución que se realizará el próximo sábado a las 18 horas. Por favor rogamos el mayor que es esto. Vean esta otra. Ciudadanos, ponemos en su conocimiento nuestras fuerzas no están listas para la revolución que hemos organizado para resolver a las cuatro de las años. Rogamos a usted que sea puntual, no sea que nuestro movimiento se acase por falta de números. No están listas. Señor Tato Gólez, confidencia. Los avos firmantes invitarán a usted a participar en nuestra revolución party, a celebrarse en la Fuerza Fuerza Fuerza. Como sabemos que usted tiene muchas ocupaciones y dispone de cómo es tiempo libre para revoluciones, le rogamos los días y días y días y días y días y días y horas, así nosotros nos adaptaremos a su comunidad. Los saludan atentamente, piden 50 firmas. Acá tengo algo interesante. Comunicamos a usted que el miércoles por la mañana saldrá el Estado de Italia un pelotón revolucionario y avanzará por la avería Santa Fe a Florina. Por Florina saldría de Madrid y por la avería hasta la Casa de Gobierno. El viaje se hará en Palladea. Solicite su boleto gráfico en la sede central del Comando Revolucionario. Por Baja. Y yo he ido a un hospital y mientras estaba en el establecimiento, el director nos iba explicando y se hacía. En esta sala, en donde a partir de mañana no va a haber ni gasa ni rolores. En esta otra sala, en donde a partir de mañana no va a haber ni caras ni cojas ni cámaras. En este momento sinóritas estáñanos. Mañana no va a tener магаз ni cojas 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 Ni en este momento sinóritas es. Ahí, en mi cara y en suyo, ¿eh? Todos este servicio serán completamente gratuitos. Para lo pasamos, le diciembre en que tiene su dinero que no tenemos que pagar es 30, 40, 50 o 60, 50 o 90 ashühle. Lo estamos pagando 1,75! Y si nos nombran de verdad, lo vamos a parar de Bruno Costa porque estamos orangitos ricos. Todos licitamos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un cuantos fantásticos. Yo les voy a explicar. El día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a felicitar los Unidos con la guita de ellos y nos van a traerse entregar el país. Yo les explico cómo los gafis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo por nosotros. Yo pienso que todos los negócios nos hemos vuelto finalistas por una razón muy especial, justamente por ella. Y es especial que cuando un chico tenía unos favoritos, con ese ejercicio de abrir una maquillita, compraba un cancrito para que vayan a ir a comprar tomates, estas cosas que hacen la gente de los países pobres. En cambio, ¿qué se ve? ¿Ustedes van por acá trabajando aquí con el cristal en la sala de cancho? Está todo el país parado frente a la citarra. ¿Sabes los obreros? Hablan ni de peores. Hace mucho la citarra. Todos los maquillitos que antes trabajaban como lujos. Ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquillito de dinero. Y en cuanto se mueven las compilaciones de la citarra, entran todos estas cosas. Y uno dice ¿qué pasa? Ahora tenemos cortes. Vendan todos en patorta. Y uno dice ¿qué pasa? Y uno dice ¿qué pasa? Y uno dice cuatro dólares. Y uno dice cuatro dólares. Y saben corriendo, y van a otra cancha de cancrito y antes de que mueran la citarra, se han decidido a vender. Y allí se pararon todos los días y a ver, y estoy comprando, y comprando, y vendiendo. Y cuando sea la noche, entra a la casa por los niños de hecho, y caen muertos. Es que se pasate a suelta la vista y ya van a mandarse. Y ¡gay, gay! ¡Hoy me daré 14 mangos y no hice nada! Vea, usted no puede mirar para ningún lado sin encontrar un chaleco de fuerza. Hay problemas que parecen juntar con ellos y de repente cada vez se complican más. Usted no le agarraron, le agarraron por los comerciales. Los comerciales son los tipos más locos que los perros. Por un lado, llora que se parte del alma diciendo que no tiene clientes, que esplazan indigidez, que no les compran, que no venden nada, y por otro, de repente, se las dan las cortinas y no les pasa nada. Por ejemplo, los perroqueros. Los lunes no hay peluquería. Usted me quiere contar lo que el lunes no hay café. Usted diga, bueno, ¿cómo dicen que el lunes? ¿Por qué no hay peluquería? No. Hay circunstancias en la vida que obligan a un tipo a cortarse de peli, a pintarse de un determinado día de la semana y no a otro. Por ejemplo, se va a pasar a un amigo que se llama el lunes. Y entonces se está tomando la simplicación. Al final de la fe, al final de la fe, al final del salón, al final de la fe, al final del registro que no salieron y pagaron para la peluquería, que es lo que hace todo novio, que es el precio del 14. Uno se casa una vez en la vida, y entonces se pone el tomasaje, ya va a trabajar, y todo el rito, y todo el rito, y todo el rito, y todo el rito. Y es muy lindo que era una vez que en la fiesta los invitados me dirán, qué bonita está la novia, qué lindo, sí que es el novio, ¿no? Pero en un caso se olvidó que era el novio, que no había peluquería, y no podía encontrarlo, que en ningún lado se cerraba ahí, se cerraba ahí, y no podía encontrar un fila de felicidad como en el contrasero. Y se empezó a hacer caer, que ya le venía a la hora encima, ahora que iba más tarde, se empezó a hacer caer, y con los negros, a la hora de la escuela estaba pelazón. Se le echó todo el rostro. Se le sangró. No se pudo casar hace la semana que se ha internado en un relatorio, contra la función de sangre, y todo porque los lunes no hay peluquería. Y por qué se turnan los lunes en la peluquería, y lo pasan aquí a la otra peluquería, pero los lunes no tienen que ser al distrito de la farmacia, porque las farmacias de turno lo tienen organizados en las cosas, pero no comprenden nada. Y, por ejemplo, un carro, un domingo, un día de fiesta, usted no puede encontrar una farmacia abierta, y usted se mueve acá. En este momento, usted tiene una salida, millones de chicos de la calle, llegan a la salida y están a la farmacia del barrio, está cerrado. El cajel de turno está a cuatro metros de altura completamente oscuro, y esto se envuelve a la combinación, y lo necesita a dos meses por el lugar, y por favor le puede encontrar un agujero para ver qué es lo que dice. Y el cajel le indica que el brawón va a llegar al turno a cinco cuadras, juntadas a esa farmacia no hagas cerrar. El mismo cajel de estado surco de otro ligilante le vuelve la combinación y el cajel me dice a veis que cuadras para las otras armas, usted llega a llegar a la farmacia, aquí está del turno. Pero usted en esta cajel, que le dio el turno, le toque el timbre. Si usted toca el cilindro de la cocina mecánica, que ahora os quiero usar una cita con un chico gritoño, con una cara de bronca, y suena que se vuelve y dice que es una cilindra. Trajo la receta, no, trágate. Le abro la ventanilla a la cara. Yo conozco los maridos que hace 20 años que salieron de la casa y estaban en cilindra y todavía no han vuelto a donar. ¿Quién les hagan nada ni los conocimientos que llevan a...? Mire, no había parte, usted lo encuentra, ni una rocitería, ni una fábrica de espacios ahí. Si usted un martes quiere comer un poco de licor robado, o un pedazo de esponja de ciego, o una sapa de ravioli, usted tiene que esperar hasta el miércoles. Muchos dirán por los arcianos martes porque hace mi fiesta. ¡No! Cuando no era el miércoles, está la misma luz y estaría luz. Que no se agota nunca por la creciera razón de que todos los días nacen niños, o sea que la batalilla se está reponiendo. Que no se agota nunca por la creciera razón de la creciera, el mundo, los niños no ven, serán los discúlculos del mañana. Ya es que un vaso salen al minuto. No, 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 no. Yo no siento tan bien una delincuencia. Y además como si la acude que la dio rica, porque él hizo esto por otra vez... Este es el clima del momento, además. Próximamente se ha dado el fuego de maño, se va a calar un poco de tiempo, que se la prueba rápidamente antes de que sea demasiado. ¡Aceguen! Los lácteos se dan por raza. De repente hay una raza y nacen más nenas que neles. Pero de repente se habitan a veces y nacen más nenas que nenas, ya que la naturaleza les cambia y no permite que se rompa el equilibrio Dios. ¡No es yo! ¡No es yo! Se prefieren robar un trito a la universitaria. Fíjense que yo considero que me gusta mucho que nascan nenas, porque este mundo sería francamente un asco, ¿no? Y lo mismo ocurre con los buenos y con los buenos. Realmente viene una raza de la época de la de todos buenos y todos el mundo. O sea, cuando la cosa se empieza a poner demasiado monopla, enseguida y se van a hacer rápidamente tipos malos, y decir las cosas desde años de 60 años. En un gobernante, ¿por qué no acortamos del periodo que se deseaban? Hablamos como en los de América, hagamos 4 años, en muchos somos invasores, hagamos menos, 3 años, 2 años, 1 año, 3 meses, 4 días, ¡hagamos algo! ¿Por qué un presidente dura un año? ¿Cuál le pasa rápido? La bolsa es cualquiera. ¿Entonces qué se les da la revolución al golpe del Estado? ¡Muy mucho! Acá en los 20. Y no es como ahora que cada vez se llama un revoltismo dando respuestas. Estaban en los cargos de la policía, y están las ambulantes de la presencia pública, y salen las autobomas de los bombeos, y a los cóndigos de finca de boba para que no caminen, y los colectivos de los buenos para separar, y salen los pasos a la calle. No tenía nada si las calles tuvieran distintas y vinieran a caizar. Pero aquí salían baches, fotos, caraletas y sanjones, y tienen un pan de la ciudad, ¡se caen la cabeza! ¡Ellos han terminados para toda la vida! Por eso pienso que los gobiernos no tienen que ser arreglar la calle para estar revocados. Los campos de los barcos de los barcos de los barcos para que nadie pueda ir hacia la troja de mayo, y se arreglan masticado. Entonces, por ejemplo, las calles que convergen hacia la caca arrojada se pusieron de contramano. como tú somos gente muy perfecuosa de la Soberanza Municipal, ninguno se accedería hacia el Gobierno. Por fin, más que eso, no. Tanta fue lo que podía hacer bien. Y por mí fue la llave más alta de Gobierno, práctica, pero bien grandota, y confía dentro de todos los ministerios. Y no como ahora, que, por ejemplo, usted, presidente, yo, a mí me guarde, y me decente, viene a hablar con un ministro, lo manda a llamar, y como el tipo está en otro principio, está dando un rato media hora, y cuando llega, resulta que en el Gobierno no me lo deja entrar, porque no lo conocen ya. Pero había un ministro, no, porque en un ministro pondría la CGT, en otro ministro pondría la institución de comunicaciones, en otro ministro en la 32, en otro ministro en la 19, y una cara de periodistas en cuanto a poder que nos puede faltar, y una referencia para la gente de Marx, una referencia para la gente de Izquierda, una referencia para la gente de Galles, y pondría todos los partidos políticos adentro. Ustedes imaginan cuánto ahorraríamos de diásticos y de turco. Y una cosa muy importante. Habíamos entrado en la senda, en otra punta, y en otra punta, una entrada para los presidentes nuevos, en otro cambio, dio la calidad a los presidentes de puestos, no como ahora, que se punta, que no son parte. ¡No! Si sale el presidente de puestos, solo se le va, y dice, adiós hermano, y yo te dije, pero no más, eh, aun haces noticias, y otros dicen, haces noticias, se esperan tra... instrucción civil. ¡No! ¡Una materia! ¡Una materia! ¡No! ¡Una materia! ¡Una materia! instrucción pública, a bien y chao, de esta persona que se le, pero la pregunta, justamente porque se le consta que yo quiero mencionarlo. Un tipo de institución, que es eco, tuvo el presentimiento de tuya, instrucción pública, y con la vida, se le para nada. Ese asunto de la comunidad, hablo con mi nada, ¿eh? Esos tipos que terminan de inaugurar hoy, con maneras de hacer, de la gente, de la gente, de la gente, pues, los otros días, le puse al secretario de Seguridad Social, mi gran amigo, durante todo, sino cuando, hicieron mi proyecto para aumentar, la idea de la comunidad, porque la gente, va a poder terminar ya los 35 años, y no como ahora, que a algunos vacunadores, se cumplen a los 55, o a los 30 años, no hay nada, que a muchos de ellos, no hay nada, que a otros 30 años, o a los 30 años, feria el que la carne, el que hoy, es que están los años de la filación, y el que, Laura, ya lo compran, se lo ha obligado a dejar una mano de la filación, y ahora, las personas, no, 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 no,